Un Sain Grupo, Vitalden y Ayuntamiento de Tudela les ofrecen este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenos días. A las 11 y media de la mañana les saludamos desde el corazón navarro de la fiesta. Nos encontramos en la Casa del Reloj, en la Plaza de los Fueros de Tudela. Y dentro de media hora, exactamente, van a dar comienzo las fiestas de Santana. A las 12 del mediodía prenderá la mecha del cohete anunciador de las fiestas de la capital. Rivera va a ser un cohete muy femenino. Hoy vamos a ver cómo tres mujeres lanzan el cohete de las fiestas. Serán Teresa Lainez de la Asociación, el tazón de Santana Edurne León de Rivera Insumisa y Natalia Galindo de la plataforma 8M y más. Es lo que veremos y escucharemos a las 12 del mediodía. Pero ahora les acompañamos media hora antes para mostrarles cuál es el ambiente previo de estas fiestas. Y hoy nos acompaña en esta retransmisión que hacemos desde el centro de Tudela un hombre que conoce muy de cerca y muy bien las fiestas de su ciudad. Carmelo Lafuente es miembro de la Peña Lateba. Carmelo, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un año más y esperando a que den comienzo las fiestas y tratando de llevarles a toda la gente, a todo el público, a todas las personas que por una razón o por otra incapacitados, enfermos o trabajadores que también los hay que están trabajando en un día como hoy, no pueden estar aquí en el cuarto de estar de los Tudelanos, en la Plaza de los Fueros, por desde aquí tratando de llevarles el ambiente, llevándoles la fiesta para que también puedan disfrutar y sentir lo que es la fiesta de Tudelanos. Así es, comenzamos con ese recuerdo precisamente a esas personas que por diferentes motivos no pueden estar aquí en estos primeros compases festivos de siete días de fiestas patronales en Tudela con un presupuesto algo superior que el año pasado, un presupuesto de 364.192 euros. Fiestas que se comienzan hoy y que se van a prolongar hasta el día 30 de julio, como decíamos, con protagonismo femenino en esta edición de las fiestas de la capital Ribera. Ahí vemos imágenes de cómo poco a poco, ¿verdad, Carmelo?, se va llenando paulatinamente la Plaza de los Fueros, popularmente conocida como Plaza Nueva, como bien decía Carmelo, el cuarto de estar de los Tudelanos y Tudelanas. Bueno, la verdad que poco a poco vemos cómo la gente se ambienta. Primero va llegando la gente joven, la gente que ha terminado el almuerzo, porque eso sí, para las nueve de la mañana no había sitio en Tudela para almorzar. Así es. Estaba todo totalmente copado, todo lleno y los más jóvenes que ya han almorzado van acercándose. Por supuesto, bueno, pues hay que respetarlo también, pero con esas típicas manchas que ya no son blancas, sino moradas. Así es. Esas camisetas, pero que luego irá llegando un poco más la gente más veterana y se va llenando, no solamente la plaza, sino también todos los aledaños de alrededor que están totalmente copados. Lo mismo que estaban todos los sitios de Tudela, todos los restaurantes y todos los bares almorzando y todas las peñas. Bueno, pues ahora estará la Plaza Nueva, Calle Gazánica de Carrera, lo que es la bajada de la Cuesta del Regio, lo que es la entrada de Blu Garte. Bueno, vamos a ver imágenes precisamente de los almuercicos previos al cohete anunciador de las fiestas de Santana en todos los rincones de esta ciudad. Se está almorzando, se está llenando el cuerpo de energía para poder disfrutar de todo un día de fiesta. Y aquí, desde luego, en la Plaza de los Fueros, pues ahí vemos, ¿eh? Ha comenzado la mente. Cantando, antes tuve la capital, ahora yo soy español. Ahí vemos también una imagen de la bandera de España. Son cánticos populares que van sonando antes de que comience oficialmente la fiesta, ¿no? Bueno, tenemos todo un equipo de Navarra Televisión trabajando de forma intensa para contarles a todos ustedes lo que está pasando en el corazón de la Ribera. Y también, por supuesto, nuestra compañera Paula Fernández, que se encuentra en la Casa del Reloj y que nos va a transmitir lo que se vive muy cerquita, ¿verdad?, de esa mecha que va a anunciar siete días de fiesta. Paula Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días, Paula. Hola, muy buenos días, Amaya. Buenos días también a Carmelo y a todas las personas que están siguiendo esta retransmisión desde la Casa del Reloj, que va a dar inicio de esas fiestas en honor a Santa Ana en la capital Ribera. Vemos que a este lugar, a esta sala que da al balcón, están llegando muchas personalidades y también mucha gente después de celebrar esos almuerzos. Vemos también detrás de mí a los timbaleros que ya se están preparando. Y atención, porque aquí tenemos algunos de los cohetes que se van a lanzar en menos de media hora. Así que aquí está casi todo preparado. Y les vamos a contar qué es lo que sucede en este lugar tan emblemático para todos los vecinos y vecinas de la capital Ribera y que con anterioridad, además, fue el lugar desde donde salían los regidores para ver las corridas de toros. Perfecto, Paula. Pues luego, por supuesto, hasta luego. Ahí no te los lleves, ¿eh, Paula? Que tú eres muy aficionada. Bueno, decía Paula... Eh, Carmelo, que Paula se lo lleva todo. Bueno, no, que esos que no se los lleven, que hay que lanzarlos dentro de unos minutos. Exacto, así que atención, Paula, ¿eh? Decía Paula que de aquí era donde salían los regidores hacia la pulsa de toros. Bueno, pues todavía todos los días, a las cinco y media de la tarde, se sale de aquí con las murillas, el caballo de espejo plaza, la banda de música, las charangas que suben a la plaza de toros para la corrida que posteriormente se celebra, o el festejo torino, que se celebra a las seis y media. O sea, se sigue saliendo de aquí, al igual que nos comentaba Paula. Así es, bueno, festejos taurinos, podríamos destacar quizá lo más reseñable, Carmelo, ¿verdad? A lo largo de estos días, así rápidamente, ¿con qué vamos a contar en lo que al ambiente taurino se refiere aquí en la capital, Rivera? Bueno, pues vamos a tener este año tres, digamos, tres corridas, ha apostado la empresa fuerte. El día 25 tendríamos Antonio Nazaret, Joaquín Galdós y Miguel Ángel Pacheco, digamos que es una corrida, yo diría que tranquila. Para el día 28, sábado, después pasamos posteriormente a los demás días, hay otros actuaciones que ya no son corridas. Tenemos al Cid, Manuel Escribano y Juan de Lala. Aquí ya ha mezclado un poco, pues, un torero banderillero, un torero artista, digamos, y el otro clásico. Y ya para el último día de corrida, no de fiestas, tendríamos a Guillermo Hermoso de Mendoza. Hijo de Pablo Hermoso de Mendoza, ¿verdad? Hijo de Pablo, Pueblo Díaz y Gonzalo Caballero. Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos el ambiente taurino también en fiestas de Tudela. Y damos paso de nuevo a nuestra compañera Paula Fernández, que está bien acompañada, ¿eh? Paula, adelante. Efectivamente, estoy muy bien acompañada porque él es uno de los protagonistas de este cohete. Rafael lleva desde la década de los 80 como clarinero. Y me imagino que en estos momentos es un momento especial para ti, ¿no? Muy grande. Un momento muy grande. Cuando se abre el balcón y ves a toda la gente. Qué grande, qué bonito. ¿Ha podido dormir? A veces. ¿Sí? Por los nervios, por los nervios. A pesar de que lleva muchos años, este es uno de los días más especiales para vosotros. Sí, sí. Es un día muy grande. El cohete de Tudela. Muy grande y muy especial. Y la gente tiene ganas de fiesta, ¿no? Muchas. Muchas ganas de vivir la fiesta. Rafael, ¿cómo se sucede en estos siete días de fiesta? ¿En qué actos os podemos ver? Pues hoy en el cohete. Mañana en la corrida de toros. En la plaza de clarinero, lo mismo. El 26 en la procesión de Santana. El 28 en la corrida y el 29 en la corrida. Una agenda completa y después de tantos años, ¿alguna anécdota que se le haya quedado a Rafael Simón? Nada, pues que cada año lo vive con más alegría y con mayor ilusión. ¿Viene mucha gente de fuera también a celebrar estas fiestas? Muchísima gente. ¿Con todos vosotros? Sí, también viene, también. Pues nada, Rafael, que está nervioso, ¿verdad? No creo. ¿No? No creo, no. Un poco sí. Yo creo que sí, eh, Pablo. ¿Quieres que salga yo al balcón? Encantado. Venga, punto. ¿Te pongo yo? Sí. Te dejo a ti el micrófono de Navarra Televisión. Muy bien. Cuentas lo que sucede aquí y yo me voy al balcón. Sí, y yo te pongo el gorro. Porque eres un privilegiado, eh. No crea. Pues luego lo hacemos. Venga. Pero después del cohete, que no queremos ahogar las fiestas a nadie y seguramente ellos lo hacen muchísimo mejor. Amaya, Carmelo, como vais viendo, la gente ya empieza a prepararse para el lanzamiento del cohete. Ya podemos ver al alcalde de Tudelo, a Eneco Larrarte. Vamos a intentar hablar con él, así que enseguida os pedimos paso. Fenomenal, Paula. Muchísimas gracias y queremos ver esa estampa, eh, con ese gorro que te promete Rafael. Yo creo que algo nervioso sí estaba Rafael, pero, Paula, te has comprometido, tienes que cumplir, eh. Exacto, eh, Paula. No nos escucha bien ahora, aunque hay mucho sonido al diente. Está todo en todo el bullicio, pero tienes que cumplir. Ah, sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Tomamos buena nota. De acuerdo, Paula. Hasta luego. Bueno, pues ya van viniendo, por supuesto, aquí a la Casa del Reloj, las autoridades, el alcalde de la ciudad, Eneco Larrarte, de izquierda a izquierda. Vemos imágenes, eh, hace calor, 29 grados ya de temperatura en Pamplona. Oye, en Tudela, madre mía, en Pamplona un poquito menos, eh, Carmelo, pero más o menos, eh. En Pamplona será en 25. No creas, más o menos, eh. Veníamos de Pamplona también con mucho calor. Y aquí sentimos el calor, el meteorológico, pero también el de la gente, eh, el calor festivo. Ahí vemos imagen en contra de las agresiones sexistas también, que se mantiene esa mano en el, bueno, en este espacio festivo de Tudela para recordar que esta es una ciudad libre de agresiones sexistas, ¿verdad? Bueno, yo, de todas maneras, eh, la ilusión de todos los Tudadanos sería que al final de fiestas no teníamos que hablar de eso. Que no se haya comentado que todo ha funcionado perfectamente, eh, que sí, que puede haber algún pata, pero que sea un pata que se ha bebido dos copas y ha resbalado, no por otra cosa, pero no por ese tema. Por ese tema, que no hay un comentario, esa sería la ilusión de Tudadanos. Así es, ese es el deseo colectivo, sin duda alguna. Tenemos, bueno, quizá como referencia los pasados San Fermines, que han sido unos San Fermines muy tranquilos y prácticamente, eh, libres de incidencias de contenido sexual. Esperemos, sin duda, que en Tudela ocurra lo mismo. ¿Cómo saltan, eh, los jóvenes de la capital Rivera? Antes hablabas de la temperatura que hacía exterior, pero la que se empieza a caldear en la plaza ya es muy alta. Tenemos, ya me parece, con nosotros al alcalde de la ciudad, de la capital Rivera, Paula Fernández. Efectivamente, estamos con Ereco Larrarte, que también tiene ganas ya de saltar y de que comiencen las fiestas de Santa Ana con más de 130 actos, ¿no? Bueno, 130 actos oficiales. Exactamente, porque luego hay que hablar. Y los miles que suceden luego, porque la gente es fantástica y siempre encuentra momentos de disfrute en el Bermud, en la calle, con unas jotas, con los gaiteros. O sea que los ciento y pico actos son la excusa, pero lo bueno es lo que no sale en el programa. Eso le quería preguntar, porque hay que agradecer también el trabajo de las peñas, de todos los actos que llevan a cabo, de esos homenajes. Sí, bueno, es fundamental. Lo venimos repitiendo también. Lo que sucede en fiestas no depende de lo que haga el ayuntamiento. El ayuntamiento pone unas condiciones de limpieza de determinados actos, fundamentalmente para los colectivos, que igual tienen más dificultad para los mayores, para los pequeños y demás. Pero luego lo que sucede en la ciudad es responsabilidad, fundamentalmente, de las peñas, de los colectivos y de todas las personas, que con su espíritu, con su disfrute, con su humor socarrón, dando la bienvenida al de fuera y haciéndole sentir como en casa, eso es lo importante de fiestas de Tudela. El ayuntamiento acompaña en los temas más de intendencia, pero lo bonito que pasa en la calle es fundamentalmente porque la gente sabe disfrutar de las fiestas y sabe hacer que los demás disfruten. Durante estos días hay que dejar de lado la política y animar a todos a que disfruten de estas fiestas, a las que, como decía, viene mucha gente de fuera, ¿no? Del resto de localidades, Riberas, también de Navarra y de fuera. Bueno, yo creo que no hay que dejar la política. Yo escribía y posteaba el otro día un artículo de Luis García Montero en el que hablaba de que hay que recuperar la política y en todos los momentos. Es la gestión de los asuntos comunes. Y además creo que en fiestas precisamente se permite tener determinado diálogo con quien habitualmente discutes. Pasas al diálogo seguramente en torno a la barra del bar, una mesa o por la calle siguiendo a los gigantes o a los gaiteros y se consiguen a veces más complicidades que en el duro día a día. Por lo tanto, yo la política no la dejo, sí que le damos un tono un poco más festivo. ¿Y eso va a suceder en los próximos días? ¿Se va a reunir con los compañeros de otros partidos en torno a un bar? Sí, yo cuando tenemos ocasión, y hoy la tendremos, y hoy disfrutaremos con los compañeros socialistas que evidentemente son socios de gobierno y además hoy han abarrotado esta planta. Ya no vale un alfiler, no sé qué vamos a hacer, ¿eh? Bueno, bueno, yo creo que aguantaremos bien, aguantaremos bien porque además en fiestas tiene que haber gente, tiene que haber roce y tiene que haber calor. Y luego con el resto de gente, con los compañeros de UPN, con las compañeras de UPN, del Partido Popular, pues también siempre encontramos nuestros momentos para poder compartir. Y en el fondo tenemos cosas en común en la defensa de los intereses de Tudela. Otra cosa es que hay quien en determinadas ocasiones le gusta escenificar un enfrentamiento que la gente ni se lo cree ni va con ellos. Pero bueno, en fiestas yo creo que somos más capaces de lidiar con todo eso. Claro, comentábamos. Gracias y luego nos vemos. Gracias al alcalde, por supuesto, Nicola Rarte, Paula. Bueno, pues nos quedamos también con ese planteamiento que hace el alcalde, ¿no? Que comentábamos también con Carmelo de que sirvan las fiestas para limar tensiones políticas, ¿no, Paula? Parece que ese es el deseo que tiene el alcalde de esta ciudad. Ha querido lanzar y como estáis viendo ahora mismo la plaza está ya abarrotada, al igual que esta sala. Podemos ver ya también a representantes de diferentes partidos políticos y también de distintas entidades. Así que poco a poco les daremos paso para que nos puedan hablar sobre estas fiestas en honor a Santa Ana. Ya falta poco y se ve esa animación, ese ambiente, hasta los más pequeños se quieren colar delante de las cámaras. Muy bien, Paula, hasta ahora mismo seguimos adelante. Vamos a hacer una brevísima pausa ahora para otros compromisos. Estamos en directo desde Tudela y para El Mundo contando cómo se calientan motores para que prenda la mecha del cohete. Anunciador de las fiestas de Santa Ana, hasta ahora mismo. Anunciador de las fiestas de Santa Ana, hasta ahora mismo. 18 años cuidando de la salud de nuestros pacientes. La mayor red de clínicas dentales en España. Y ahora, hazte tu tratamiento y paga en otoño. Todo lo que le pides a un dentista y más, lo tienes en VitalDent. Ven ahora y no pagues hasta otoño. 900-101-001. Llévate un Clio Limited con un año de seguro a todo riesgo y dos años de mantenimiento de regalo. Con la llegada del buen tiempo, la vida es más fácil y con la llegada de la gama Limited, también. Estrena ahora un Renault con mucho más equipamiento de serie. Con Renault, todo es más fácil. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay Navarra Televisión. Mucho que ver contigo. Todo lo que puedas imaginar en iluminación interior y exterior lo encontrarás en Alverolamps, el mayor centro de iluminación de Navarra. Especialistas en iluminación LED, asesoramiento, profesionalidad, garantía y para todos los bolsillos. Amplio aparcamiento y fácil acceso en Polígono Industriante Centroénigo. Alverolamps. Persiana está usted. Más de 30 años pensando en tu confort. Maquinaria pionera en nuestro país y un equipo en continua formación nos permiten adaptarnos a cada espacio. Mosquiteras, pérgolas, estores... Reduce tu consumo energético y aíslate del ruido gracias a nuestro nuevo cajón de persiana con resultados mejorados. Innovación y calidad están en persianas zausté. Ven y diviértete en nuestros recintos feriales. Asiste a la feria de las fiestas de tu localidad. Disfruta de nuestras atracciones para público infantil, jóvenes, mayores y casetas de todo tipo. Estamos en tu pueblo durante tus fiestas. Felices fiestas. El verano es un espectáculo. Compruébalo en Sendaviva. Espectáculo de rapaces. El mejor de Europa. Animales salvajes. Tirolina gigante. Caída libre. Bobs Lake. Atracciones de agua y difusores en todo el recorrido. Una idea muy fresquita para este verano. Y con un 10% de descuentos y reservas por internet. En Sendaviva. El verano es un espectáculo. Centro Odontológico Bocas Sanas. En nuestras innovadoras instalaciones encontrarás todo lo que necesitas para mantener tu sonrisa perfecta. Trato personalizado y exclusivo con la mejor financiación. Ponemos a tu disposición la más avanzada tecnología y escáner 3D. Somos expertos en colocación de implantes con cirugía guiada por ordenador. Los mejores profesionales a tu servicio y laboratorio exclusivo. Teléfono de atención al paciente post cirugía operativo las 24 horas. Porque cuidar de tu salud bucal es para nosotros lo más importante. Centro Médico La Ribera en Tudela. Centro Especialista en Traumatología. Gabinete de Rehabilitación. Clínica Dental. Centro Oficial de Renovación del Carnet de Conducir y Licencia de Armas. Centro Médico La Ribera. Trabajamos para mejorar su salud. Frente a la Plaza de Toros. En Tudela. Navarra Televisión. Mucho que ver contigo. UnSign Grupo. Vitalden. Y Ayuntamiento de Tudela les ofrecen este espacio. Las 12 de menos 10 minutos del mediodía. La Plaza de los Fueros de Tudela a rebosar. Poco a poco se ha ido llenando. Nosotros estamos ofreciendo imágenes de este ambiente previo al inicio de las fiestas de Santana. Aquí de la capital Ribera. Con Carmelo Lafuente. Miembro de la Peña La Teba. Con nuestro equipo de reporteros. Porteros con Paula Fernández. Ofrecemos imágenes y testimonios de lo que aquí acontece. Fíjense ustedes, Carmelo, qué calor intenso. Abanicos en mano. Abanicos los que tienen espacio para poder abanicarse. Porque el resto, lo que es la plaza en sí, no tienen ni espacio para abanicarse. Eso es las personas que están ubicadas en los balcones, que están también a rebosar. Están repletos. Lo mismo que está aquí la Casa del Reloj. Que pocas veces se verá tan llena como se ve siempre el día del cohete. A estas horas siempre está totalmente llena. Como nos decía nuestra compañera anteriormente. Pero es el ambiente. Y el ambiente del día 24 en Tudela es, digamos, por antigüedad, por tradición, el día clave, sobre todo para la gente joven. Así es. De acuerdo que comienzan el día 24. Pero es que ese día es, digamos, el día sagrado. El día del poteo. El día de las visitas. El día de los abrazos. El día de ver con todos conocidos. Es uno de los días importantes, a pesar de que los actos importantes son el resto de la semana. Así es. Sí, sí. Un día muy hermoso. Se aprecia, desde luego, un ambiente espléndido de tranquilidad y diversión, ¿no? A su vez, aquí, en la Plaza Nueva de Tudela. Vemos, bueno, pues, muchas ganas de fiesta. Eso se percibe en el ambiente. Mucha expectación. Ya comienzan a sacar los pañuelos. Además, en Tudela no hay nadie por los trenes. En Tudela hay visitantes, amigos y conocidos. Vemos el reloj que marca. Las 12 menos 5 minutos. Estamos en directo en Navarra Televisión. Muchos jóvenes van sacando, como dice Carmelo, los pañuelicos rojos que se anudarán al cuello. A partir de las 12 del mediodía. En este cohete, muy, muy de mujer, muy feminista este año. Sí, además, es un cohete que, de alguna manera, como ya desde que en esta legislatura se decidió el alcalde que cada año lo lanzaría uno de los grupos políticos, pues este año, bueno, creo que, si no recuerdo mal, le tocaba a Tudela Podemos. Ah, sí, Tudela Puede, efectivamente. Y ha sido, Tudela Puede, entonces ha sido el que ha decidido que sean todos esos colectivos de mujeres. Por eso va a ser un cohete totalmente femenino, que no tiene nada de especial para mí. Para mí es un cohete que lo lanzan las mujeres, pero como lo podrían hacer los hombres, porque por eso estamos hablando de la igualdad. No tiene que ser algo significativo, sí que tiene que ser algo conmemorativo y algo que sí que le llegue a todas esas personas. Pero que tenemos que luchar por esa igualdad. Así es, mensaje inclusivo en este cohete, ¿verdad? Que este año será lanzado por Teresa Lainez, Edurne León y Natalia Galindo, en representación de muchas asociaciones de mujeres aquí en la capital, Rivera. Fíjese ustedes también cómo está la Casa del Reloj. Fachada, por cierto, más bella y más hermosa, tiene este edificio central en los edificios de la ciudad. Sí, después de que hace unos años que se restauró totalmente, porque estaba muy deteriorado y en unas condiciones que no eran muy saludables para poder estar aquí. Incluso hubo un año que se restrició la entrada, podían entrar muchas menos personas que ahora, por las condiciones que estaba. Pero ya después de todos esos arriesgos y toda esa restauración, pues ahora ya es una fachada que ha quedado muy bonita. Y ahora esperar el reloj, que cada vez va faltando menos. Y ves, ya se van preparando timbaleros y maceros y todo eso. Y entonces enseguida dará comienzo. Así es. Tudela está a punto. Ya está a punto de estallar las fiestas de Santana. Hay los jóvenes esperando, de verdad, con gran ilusión el inicio de estos siete días festivos. Ofrecemos imágenes, bueno, en blanco. Me gustaría decir en blanco, pero podríamos decir en blanco y morado. Es que además esto es soltar toda la adrenalina que se ha llevado durante estos, digamos, 15, 20 días de preparar, de organizar los jóvenes, las peñas, las asociaciones, las amar de casa, que también hay que tenerlas en cuenta. Y hay que contar con ellas, que son muy importantes, porque si no todos estos que ahora están de esta forma, habría, tendrías que verlos mañana. Están impecables, limpios, incluso a la noche. Y lo que hagan ellos también un poco, no son las madres. Eso es lo que tienen que hacer, colaborar. Todos tenemos que colaborar, ¿verdad? Ese es un poquito también el mensaje. Vemos, bueno, imágenes, algunas banderas también. Vemos esa bandera del colectivo LGTBI. Veíamos banderas de España, banderas de Navarra. También veíamos alguna icurriña o vemos, sobre todo lo que vemos son los pañuelos en alto. Es lo que más destaca ahora mismo entre esas banderas de España. Poco a poco se irán poblando hasta que sea toda la plaza llena de pañuelos rojos. Así es, nuestra compañera Paula Fernández, vibrante también, porque está ahí muy cerquita de las mechas del cohete anunciador. Por supuesto que luego nos va a ofrecer más testimonios a lo largo de esta retransmisión, que se prolongará hasta las doce y media del mediodía. Ahí tenemos la Casa del Reloj, el balcón de la fiesta, podríamos decir, Carmelo. El balcón de la fiesta, el balcón donde comienza la fiesta y donde también muchísimos actos, porque aquí también se celebran a lo largo de la semana actos. Se celebran por todos los barrios de Tudela, pero especialmente, digamos, que esta es la zona centro, la zona donde más se congrega todo y donde más, digamos, está la gente pendiente. Ya vemos cómo se van sacando los pañuelos y preparándolos para anudarlos al cuello en el momento, que suene el cohete y suenen esos gritos que habitualmente se dicen de Viva Tudela, Viva Santana. Así es. Carmen, vamos a dejar un poquito, precisamente, ahí tenemos, al alcalde de la ciudad. Vamos a escuchar todos estos momentos. Vamos a ver. ¡Viva Tudela! ¡Viva Tudela! ¡Viva Tudela! ¡Viva Tudela! ¡Viva Tudela! Para unas fiestas en las que podamos divertirnos libremente. ¡Viva Tudela! 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 ¡Viva! Igora Santana Ahí tenemos el cohete Protagonizado por una mujer En representación de los colectivos feministas Carmelo Bueno, pues ya está La suerte festiva echada ¿Eh, Carmelo? Bueno, pues ya han comenzado las fiestas De 2018 Aquí en Tudela Ahora cabe Desear Que todo el mundo se lo pase bien Que todo el mundo disfrute Con alegría, con tranquilidad Con respeto, sobre todo Para que te respeten, respeta tú Y esperar a todos esos amigos A todos esos visitantes Que estoy convencido que van a venir a Tudela A vivir estas fiestas En la climatología Parece ser que va a ser muy buena Con lo cual todavía puede dar más ambiente Efectivamente, bueno, el ambiente está Más que asegurado aquí en la capital Ribera, nosotros ya saben que De la Ribera al mundo, ¿eh? Estamos conectados con el mundo A través de las redes sociales Atención porque Bueno, pues el hashtag Santana Natv Es nuestro hashtag Para este tiempo de fiestas Así que escríbanos, ¿eh? Les deseamos felices fiestas Y si quieren transmitir a través de Navarra Televisión Su mensaje Nosotros, por supuesto Lo contaremos ahora en esta retransmisión En directo A rebosar esta plaza de los fueros De la capital Ribera Ribera Miles de jóvenes Que comienzan ya su periplo festivo Siete días Nada más y nada menos, ¿eh? De festejos Enseguida vamos a ver Qué ambiente se respira Pie de calle, ¿verdad, Carmelo? Pero aquí desde luego Estamos desbordados, ¿no? Viendo la cantidad de personas Que quieren vivir la fiesta Ahora, bueno Para desalojar la plaza Pues tarda bastante Cada charanga Salen en principio todas Por la calle Castamide Por la calle Carrera Se llama también en Tudela Y cuando llegan ya A la parte final Cada una se distribuye Por unos barrios Por unas zonas Y dan la vuelta Para llevar el ambiente La música Pues a todos los rincones A lo largo de la semana Porque digamos que hoy Las charangas están Más en la parte de abajo En la parte de aquí A lo largo de la semana Las charangas también Se distribuyen por otros barrios Subiendo por incluso Por la zona del barrio de Lourdes Por la zona del Casco Viejo Por todas las zonas Para que la música Pueda llegar A todos los rincones De Tudela Incluso, bueno, pues Hay también visitas Pues a residencia A misericordia Zonas así Que las propias charangas Pues se encargan Las peñas De todas esas cosas Para llevar Un poco la música Y para llevar El ambiente Y lo mismo Que hoy Sin embargo Pues es más En la zona de abajo Pero ya vemos Como Las charangas Van Muy despacio Pero intentando llegar A la esquina De la plaza Para llevarse Sobre todo Especialmente A toda la gente joven Pues a bailar Y a disfrutar Que han sido Todo un año Esperando las fiestas Y ahora Hay que disfrutarlas Y hay que Y hay que gozar De ellas Así es Bueno, pues En eso estamos Precisamente Y Navarra Televisión Que les ha ofrecido El cohete anunciador De estos siete días De fiestas Son muchas Las personas Que se van conectando A través de las redes sociales A través de Twitter Con el hashtag Santana N-A-T-V Nos dedicaban Algunas palabras Por ejemplo Raquel Ordoyo Que deseaba Felices fiestas A toda Tudela Que disfruten De estos días A tope Y decía también Raquel Saludos desde La vecina Alfaro Gracias Raquel Por esos buenos deseos Para los Tudelanos Bueno, pues Así Sin duda Lo tiene cerquita Para acercarse Algún día Tiene que venir También nos ha escrito Iker Satrustegui Que se alegra Que por primera vez Este año La lanzadora del cohete Bueno, pues Sea mujer Y grite Gora Tutera Iker Bueno, pues Satisfechos también Algunas personas Pues porque Ha sido un cohete En euskera Y en castellano Iker Satrustegui Que dice que algunas personas Han silbado un poquito Y él comenta Que la euskera Forma parte de todas Y todos Los Y las navarras Bueno, pues Ahí tenemos Más comentarios Felices fiestas Que nos dedica Jesús Leranos Leranos Ganuza Muchísimas gracias Jesús Bueno Ya saben que Ustedes Nos pueden enviar Mensajes Nosotros los leemos Con mucho gusto Que para eso Estamos Para acercar la opinión De tantas personas Que están ahora mismo Además conectados A la barra televisión Carmelo Sí, mira Además Yo quería Además de agradecer Todos esos Estuites Pues yo quería Señalar Cuando hablábamos Anteriormente del calor Como ya desde los balcones Están preparando Los cubos Y las mangueras Para poder refrescar un poco A toda esa juventud Que todavía no ha salido De la plaza Pero para que veas Cómo está Con estas imágenes Que estamos viendo Cómo está La calle De Calle Gastambide Para que puedan salir Cómo se ve también El agua que va caiendo Hay que agradecer también Que toda esa gente Que usa agua Siempre mira Para que nunca Les caiga a los músicos Es algo Que es como ya Muy típico Y ya lo tienen Como Como ha subido Ahí vemos ya Las pancartas De algunas De las De las peñas Que están saliendo Y Yo creo Que ha sido Un cohete Hasta el momento Y esperemos que se siga Emocionante Tranquilo Y Con muchísimo ambiente Y con muchísimo público Así es Ahí vemos Cómo se lanzan Chorros de agua Para refrescar un poquitín Ese ambiente Desde los balcones Como decía Carmelo Siempre con el cuidado De que los músicos No sean mojados Y los instrumentos Se puedan estropear Ahí vemos Imágenes de familias Ahí echando agua Yo creo que ya tienen Veteranía en esa zona Para eso Ya tienen veteranía Para eso Por eso procuran Hacerlo Hay también actos A lo largo de la semana Como puede ser Pues mañana Hay un acto Que es interesante Pues está La procesión De Santiago Y luego posteriormente Está la ofrenda floral Que también Es algo importante Y que acude muchísimo público A ponerle las flores A su patrona Posteriormente El día Santana Y dos También Por hablar un poco De otros actos Que también Algunos los quieren saber La procesión De digamos Santana la vieja Que es a las seis de la mañana Y luego Posteriormente La procesión importante Bueno tenemos ya preparada Nuestra compañera Paula Fernández Bien acompañada Por la lanzadora del cohete Anunciador de estas fiestas Paula Estamos con las tres protagonistas De ese lanzamiento del cohete Día importante para las mujeres Ellas han lanzado ese cohete En representación De todas las entidades Que trabajan En favor de la igualdad Edurne Me imagino que ha sido Un momento emocionante Muy emocionante La verdad es que Personalmente No era nada consciente De lo que iba a sentir O lo que iba a implicar Pero cuando se han abierto las puertas Y me he visto delante del micrófono Ha sido increíble Increíble Has querido pronunciar Esas palabras también En euskera Sí me parece que Como feministas Feministas no es solo Luchar por los derechos De las mujeres No es luchar Porque todas las personas Seamos iguales Y creo que durante muchos años Parte de la población de Tudela Ha estado discriminada En parte Por no escuchar Lo que también considera Su lengua En el chupinazo de Tudela Que en teoría No representa A todas las tudelanas Y tudelanos Y me parece que era el momento Para que fuese Esa primera vez En los dos idiomas de Navarra Porque son los dos idiomas de Navarra Edurne no ha podido dormir Esta noche Me imagino que Teresa tampoco ¿El qué? Si ha podido dormir hoy Tranquila o no Sí, sí La verdad es que sí Me he puesto nerviosa Cuando iba a encender la mecha Pero de normal no ¿Se imaginaba alguna vez Que iba a estar en este balcón Que iba a ser una de las protagonistas En representación de las mujeres? Pues así Con este grupo de mujeres jóvenes No No me lo imaginaba Que esto es algo especial Pero en otros momentos He estado Hace años Natalia En tu caso Me imagino que Hoy también ha sido Un día importante No por lo que ha representado Ese lanzamiento del cohete Sino también A nivel personal Yo no sé si habías estado Alguna vez en este balcón Que va La verdad que es la primera vez Que subo aquí Y ha sido todo un honor Estar en ese balcón El lanzador del cohete Y muy contenta Y como las compañeras Me emocionaba también Porque al final Lo de menos era Quien estaba ahí Sino lo que representaba Este lanzamiento de hoy Por todas las mujeres Por toda la lucha De todos estos años Y que no acaba aquí Sino que esto es un paso más Y que bueno Que ahí seguimos todas Todas y por todas Os habéis acordado De todas las mujeres Y me imagino que En los próximos días También, ¿no? Sí, nos hemos acordado De todas las mujeres Aquellas mujeres Como Tere Que llevan toda la vida Trabajando por los derechos De las mujeres Aquí en Tudela Y me parece que es un homenaje Muy especial Que les hacemos A todas ellas A las que están A las que no están Y a todas esas mujeres Bueno, con todo eso Nos quedamos, Paula Con ese homenaje Que se tributa Desde aquí Desde la Casa del Reloj En el inicio De las fiestas De Santana Gracias, Paula Y gracias a las tres mujeres Que nos acompañan Nosotros seguimos Adelante Luego, Paula Nos ofrecerá También más testimonios Ya se va despejando Que aún se ven Allí en la esquina Que todavía está Abarrotado Es mucho el público Pero también Hay que decir Que aparte De lo que llevan Las peñas Que se llevan A toda la gente joven Posteriormente Toda la gente Pues digamos Más veterana O más entreverada Como dice Unos minutos Sí, un inicio Un inicio de fiestas En los que todas Y todos Podamos disfrutar En armonía Sin malos rollos Y bueno Que son fiestas Y que este es un inicio En el que tenemos que disfrutar Absolutamente todos Y yo creo que Como te digo Pues Edurne Ya me imagino Que os habrá dicho parecido Estaban mega emocionadas Nosotros también Estamos ahí temblando De la emoción Y bueno No sé Yo desear felices fiestas A todo el mundo Felices fiestas A todo el mundo A todas las personas Que están viendo En estos momentos Navarra Televisión Y estas son las palabras De Daniel López Concejal De Tu Dela Puede Perfecto Gracias Ese abrazo Y ese beso De Daniel Gracias Es que además Daniel Es un hombre de peña Sí, sí Concretamente La ciudad deportiva Y suele vivir Las fiestas Pues como Como lo que es Una persona joven Y una persona de peña Independientemente De lo que sea El tema político Pues que tendrá Sus momentos de trabajo Sus momentos de responsabilidad Pero a la vez Tiene que disfrutar Como todo el mundo Efectivamente Bueno pues ahí Nos quedamos Ese testimonio De Daniel López Concejal de Tu Dela Puede Ha sido el grupo Que ha tomado De alguna manera ¿No? De forma firme La decisión De que sean las mujeres Las que copen El protagonismo De este primer día De fiestas ¿Cuántos mensajes Tenemos? Carmelo Muchísimos Amalicus Nos escribe Habla de Gora Tutera Ilusionada Porque se representa A todas las mujeres Euskaldunes Santana Natv 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 es nuestro hashtag En Twitter Y hay nuestra compañera Paula Que está bien rodeada ¿Verdad Paula? Efectivamente Vamos a seguir hablando De las mujeres En este caso Con Irene Royo Ella es concejal Del Partido Popular En el Ayuntamiento De Tudela Y también emocionada Por ese inicio De las fiestas ¿Cómo lo has visto? Con ese mensaje También Las fiestas Siempre se inician Emocionadas Y más las fiestas De Tudela Que son unas fiestas En las que Por tradición Son muy emotivas Efusivas Un poco Como es nuestra tradición Y nuestra manera De ser Me parece muy bien Que hayan seleccionado O hayan elegido A un grupo de mujeres Este año Se está poniendo en valor Aquellos grupos Y aquellos colectivos Que de alguna manera Han reivindicado La igualdad Y la De la mujer Y a nosotros Nos parece estupendo Que haya sido así De todas maneras Desde el Partido Popular También hemos siempre Reivindicado Los derechos De la mujer Y la igualdad Siempre Teniendo muy en cuenta Yo soy madre de chico Tengo un hijo Siempre Que no se estigmatice Al hombre como tal Ni se le culpabilice Por el mero hecho de serlo Pues ahí está Ese mensaje De Irene Rollo Concejal del Partido Popular Muchas gracias Por atendernos Y a disfrutar De las fiestas Sí, desearos A toda la gente Que nos está viendo Que unas felices fiestas E invitarles A que se acerquen A la ciudad de Tudela A disfrutar Eso seguro Porque como ya decía Y mencionaba Carmelo Esta es una ciudad abierta Y acoge con los brazos abiertos A todas las personas Que quieran venir A disfrutar De estas fiestas Únicas Siempre abierta Pero más todavía En estos días Perfecto Pues ahí nos quedamos También con ese mensaje De apertura A todos ¿Verdad? Carmelo Hablaba Irene Rollo Concejala del Partido Popular Ahí veíamos Estamos viendo Cómo se estaban preparando También la banda municipal De Tudela Para empezar también A deleitar A los tudelanos Y a todos los visitantes Pues con su música Que a lo largo De los ocho días Pues pasa un poco Pues como ocurre En Pamplona Con la Pamplonesa Pues que aquí Entre la banda municipal Y las charangas La música no falta No falta ningún rincón En ningún momento Ni ningún rincón Ni ningún rincón De Tudela De Tudela Pero también Estábamos viendo Cómo funcionan también Los servicios de limpieza Nuestro saludo Para esos trabajadores Tienen que dejarlo bien limpio Bien limpio Cuando le toque al alcalde Bailarlo gigante Porque es también Uno de los componentes De la comparcha En eco En eco Es uno de los componentes De la comparcha Y que están Los actos Que están los gigantes Y va con su gigante Bailándolo Así es El alcalde De esta ciudad En eco La Rarte De izquierda Esquerra Que baila Los gigantes Siempre está el debate También sempiterno Como decía él Estos días Algunos otros colegas Bueno Acerca de la presencia Del alcalde En la procesión ¿Verdad? Eso también Aquí en Tudela Bueno Pues genera cierta controversia Pues sí Es bastante criticado En ese sentido Hay que decirlo Claramente No tenemos por qué ocultarlo Él ha tomado esa decisión Y Yo al menos Soy de los que Respeta todas las opiniones Pero sí que hay Gente en Tudela Hay personas en Tudela Que no están de acuerdo Con que no acompañen La procesión La explicación de En eco Yo sí voy en la procesión Pero voy velando El gigante Entonces Cada uno que lo interprete Como mejor le parezca Yo creo que no podemos Entrar en esa polémica Nosotros Bueno Nosotros lo dejamos ahí Ahí se queda Exacto El debate para los demás Paula Fernández Adelante de nuevo Seguimos hablando Con los diferentes representantes Del gobierno local En este momento Estamos con Carlos Jimeno Que me imagino Del PSN Que también está orgulloso De este arranque De fiestas Hay muchas ganas Y me imagino Que también va a haber Ese diálogo Al que mencionaba En eco El alcalde Con todos los grupos políticos Hombre Yo creo Dos cuestiones Dos reflexiones Que siempre tengo En este momento Primero que somos En todo Navarra En Tudela Hoy en San Adrián A los que aprovecho Para mandar un vecino Que también están Un saludo A todos los vecinos Y vecinas de San Adrián Pues que somos muy leales A nuestras tradiciones Y otra cuestión Haciendo al hilo De lo que dicen Que ha dicho El alcalde de Tudela Pues que Cuando todos En fiestas también Se puede hablar Cuando todos y todas Nos unimos Pues obviamente Somos únicos Hablaba de las tradiciones Y después del lanzamiento Del cohete Hay que atarse El pañuelo Si Bueno Es una cuestión bonita Y de respeto Porque mira Yo en estos días Y en este momento Fundamentalmente En el acto del chupinazo Recuerdo mucho A los ausentes Que son el alma De las fiestas Porque los que estamos Presentes Digamos Somos el corazón De la fiesta Pero los ausentes Son el alma De las fiestas Y para mí Siempre es un acto De recuerdo A quienes nos han enseñado A divertirnos Y a quienes nos han enseñado Las fiestas Y cómo vivirlas Yo lo decía también Porque a mí todavía Nadie me ha traído Un pañuelico Pues yo creo que La cosa está escaseando Las buscamos Las buscamos a otros representantes Igual me deja el pañuelo Pero vamos Por supuesto Por supuesto Que el pañuelo De Carlos Jimeno Se queda en Navarra Televisión Con mucho gusto Muchísimas gracias Pues nada Maya Voy a colocarme El pañuelico Para seguir contando Qué es lo que está sucediendo En este balcón Eso es Carlos Jimeno Tudelano Parlamentario Del Partido Socialista Que le cede Su pañuelo Le puesto nervioso Tiene Paula Ah nuestra compañera Paula Fernández Yo creo que no lo tiene Muy claro el dárselo Porque le cuesta mucho Quitárselo a Carlos Se resiste A ver Carlos Si lo suelta Yo prometo Que mañana se lo devuelvo Por lo menos Llevará el escudo De Tudela Será del ayuntamiento Exacto De Tudela Que es que ya me he fijado Que lleva el bueno A ver El escudo bueno Paula a ver Gira un poco el pañuelo Todo el mundo está invitado A Tudela Aquí nadie es forastero Y aquí son todo el mundo Bien recibido Si es que ya lo dicen Que la gente De La Ribera Que es encantadora Abierta Y que lo da todo Aquí está el ejemplo Muy bien Pues ahí tenemos Ya tiene español Para fiestas El escudo de Tudela Yo aquí estoy encantada Toda la semana Vamos a estar por aquí Gracias Carlos Gracias Bueno Carmelo Pues ahí tenemos Ese guiño De nuestra querida compañera Paula Fernández Nosotras seguimos adelante Carmelo Estamos esperando Exacto Estamos esperando a Paula Un reto pendiente Un reto que yo creo Un compromiso Que ha adoptado ya Nuestra compañera Antes del cohete No sé si lo va a cumplir O no Sí Asegurar que mi compañera Beatriz de producción Está intentando hablar Con los timbaleros Para que me dejen ese gorro No sabemos Si lo vamos a conseguir 10 minutitos Porque esto es una locura Pero antes ¿Qué te parece? Si charlamos con Patricia Y a las concejales de la CUP Y me estaba abanicando Y estaba abanicando También a nuestro compañero Javi Ortega Que está al otro lado De la cámara También me está ofreciendo champán Si es que esto es una maravilla Trabajar así Es que da gusto Patricia Día importante para las mujeres Y para todos los tudelanos Y tudelanas Emocionantísimo Emocionantísimo para las mujeres Impresionante Yo me he emocionado Porque las mujeres Has llorado un poco Sí La lágrima me ha caído un poco Yo lo estaba viendo A través de la pantalla De Navarra Televisión Porque estábamos en el interior Y había más de una lágrima La verdad que yo me he emocionado Una barbaridad Muy a gusto Muy a gusto Además tenía muchas ganas De que llegaran las fiestas Porque hemos trabajado duro Yo entré de concejala En octubre Y hemos trabajado duro Y tenía muchas ganas De que llegasen las fiestas Y ahora a tope A tope Han llegado ya las fiestas Y ahora hay que poner en marcha Todo ese programa Que habéis estado diseñando Y que todo transcurra Con normalidad Y con respeto Sí Sobre todo con respeto Y que no haya ni una agresión A las mujeres Eso es lo que pedimos Ni una agresión Y que las mujeres Participen en todo Que salgan todo De todas las edades Que vayan a todo Que tenemos derecho a estar En todos los sitios Bueno vamos a dejar a Patricia Que siga celebrando Este arranque De las fiestas Y como ya tengo pañuelicos Si me puedes traer Un poco de champán Ahora mismo Me gusta un vaso de champán Para que sigáis celebrando Y así tenemos el kit completo Efectivamente Paula Bueno pues Pues nada Luego te vemos Con esa copita de champán Nosotros seguimos con agua Hay que pedir Hay que pedir Tienes que aprovechar Que te quedan 10 minutos Para que te entregan Esa copa de cava Eso es Bueno nosotros seguimos Adelante Ahora bueno Veíamos personas Hablando por teléfono Saludándose Con sus familiares Y amigos Que quizá no están Aquí en Tudela Nosotros ya saben Que estamos también Muy pendientes De las redes sociales Es hashtag Santa Ana N.A.T.V Hay bastantes críticas Porque se haya pronunciado En euskera Y en castellano El cohete Porque se haya utilizado Las dos lenguas Bueno pues Hay algunas críticas Que vienen Reflejadas También habrá alguna alabanza También alguna alabanza Por supuesto que sí Como bien hemos comentado ya Muchas personas contentas Yo como invitado A Navarra Televisión Lo que tengo que decir Es que nosotros simplemente Lo que hacemos es reflejar Los suites que nos mandan Y reflejar lo que hay Nosotros no podemos Creo que lo único que hacemos Es reflejar Todo lo que nos mandan Sin duda alguna Y no ocultar absolutamente nada Lo que vivimos Lo que estamos viendo En todo momento Vamos con Paula De nuevo Estamos ahora mismo Con Natalia Castro Concejala de UPN En el Ayuntamiento De Tudela También emocionada Me ha dicho Que alguna otra Lagrimilla También se la ha escapado En el lanzamiento Del cohete Comienzan Siete días de fiestas ¿Qué mensaje Quieres lanzar? Bueno pues Sobre todo Que sean unos días De cordalidad De reencuentro De pasarlo bien De olvidar las diferencias Y de pasarlo Como digo Un buen rato Olvidando todo Y disfrutando De todos los actos De Tudela Que son muchos Que son los almuerzos Que son los vermuts Que son los gigantes Que son las profesiones Las corridas de toros Los fuegos Nuestra revoltosa Los bailes Creo que hay actuaciones Para todas las horas Para todos los horarios Para todo el público Y sobre todo Pues eso Que nos acompañen también Nuestros vecinos La ribera entera Que en algún momento Venga y acompañe con nosotros A estas fiestas Hablabas de ese programa Completo Al que hay que sumar Las diferentes actividades Que organizan Otras entidades Y otras peñas Y a las que también Se suele acudir Y muchísimas personas ¿No? Así es O sea cada vez Y tradiciones Eso es Tradiciones Bueno yo que te voy a decir Nosotros con Sobre todo la procesión Hoy es un día De que se nos ponen Como dicen los pelos de punta Pero también el día De la procesión de Santa Ana De nuestra patrona Es un día para mí Muy especial E igual Junto con el cohete El más especial De las fiestas Y luego efectivamente Hay que hablar De las peñas De las sociedades De todos los colectivos Que cada año Están ahí Son ellos los que hacen Las fiestas Al final Los colectivos Las peñas Que salen a la calle Que dan alegría La ciudadanía Al final Que o sea Somos todos los que Hacemos las fiestas Y en especial Las peñas Los colectivos Que que no decir No Es agradecimiento Para ellos Ese es el agradecimiento Natalia Castro Muchas gracias Concejala de UPN A celebrar esas fiestas A disfrutarlas Y nos vemos Porque Navarra Televisión Va a estar los siete días Aquí Así es En Tudela Paula efectivamente Gracias también Natalia Por supuesto Carmelo Aquí vamos a estar Navarra Televisión Ha hecho un despliegue Muy importante Para estas fiestas De Santana Hoy mismo tendremos Nuestro programa La Muga Especial Fiestas de Santana Y así hasta el viernes Todos los días De esta semana Les vamos a ofrecer A los personajes Y las historias Y las historias más relevantes De esta ciudad Pues además del trabajo Que vais a tener Durante toda la semana No sabes tú Lo bien que además Os lo vais a pasar Aseguro que sí Carmelo Porque vais a disfrutar Estamos todo el equipo Encantado de poder estar aquí Todo el equipo Como unos más Dentro de esta capital Ribera Que decía antes Tiene tantos rincones Para visitar Tiene tanta belleza Historia Cultura Gastronomía Música Ahora en fiestas Pues uno se dedica un poco A lo que son los actos festivos Pero hay otras muchas cosas A lo largo del año Que también son para resaltar Y para tener en cuenta Así es Paula Fernández Adelante de nuevo Querida compañera Pues aquí estamos Con el alcalde de Tudela En Ecolarrarte Que ya han comenzado Las fiestas Por fin ¿Cómo ha visto ese cohete? Bueno pues como todos los cohetes Muy a gusto Porque siempre tenemos Unas ganas increíbles De que comience Además este año Yo creo que Era un cohete especial Porque era En lo simbólico Era reivindicar Esa lucha Que lleváis haciendo Muchísimos años Las mujeres ¿No? En diferentes épocas De distinta manera Hace muchos años Seguramente En el ámbito más familiar Más personal Y luego conforme Han ido pasando Las generaciones Pues yo creo que ya Aquí en Tudela Por lo menos Con la asamblea de mujeres Con las mujeres del barrio Que hacían diferentes actividades Que reivindicaban El 8 de marzo y demás Y este año Con la eclosión Del 8 de marzo A nivel nacional Pues yo creo que Lo simbólico Más allá de quién es la persona O como yo lo haya hecho Lo simbólico es Esa lucha Por los derechos De las mujeres Y lo que nos queda Pero yo creo que Con actos simbólicos Como estos También ayudamos A que se vayan Equiparando los derechos Muchas gracias También le quería preguntar Por esos abucheos Cuando se ha dirigido A la población En euskera Bueno pues yo creo Que con la normalidad Que son estas cosas Nosotros apostamos Por la participación Hemos querido Hemos querido brindarle Este cohete A las mujeres De Tudela Y simbólicamente Del conjunto de Navarra Y ellas han decidido Personalmente Porque obviamente Cuando tú delegas un cohete No marcas las directrices Faltaría más Ellas han decidido Dirigirse al público En los dos idiomas De la comunidad A unas sabiendas Todos somos conocedores Cuál es la realidad Sociolingüística De Navarra Y obviamente En la ribera En euskera Es minoritario Pero yo creo Que con la normalidad De que alguien Lo haga en esas dos lenguas Y también con la normalidad De que la gente Pueda expresarse libremente Con lo cual Yo contento De que podamos normalizar Todo este tipo de situaciones Y que poco a poco Seamos cada vez más Respetuosos unos con otras Contento por normalizar Esa situación Palabras del alcalde Y ahora ¿Qué le parece Si brindamos Que ya me han traído La copa Podemos decir Bueno ahora vamos a brindar Ahora vamos a brindar En antena así Luego en el kiosco Luego en el kiosco Ya brindaremos Con cristal Y con unos calamares O algo Para estar un poco más a gusto Ahí va a estar Mi compañera Maya Marina Veitia Así que igual Me dejas unos cuantos Para mí Bueno pues Estás invitada No sé si te dejan Entrar en el set Si no lo dejaremos Detrás de cámara Ya lo veremos Ya lo veremos Oye muchísimas gracias Al alcalde Por cierto Que nos quedan Pocos minutos Algún calamar Para Paula También habrá Que ahora cuando salgamos Que tengan en cuenta El champán Para la cava Para ti Para mí también Ay Amaya Que tengo un problema ¿Qué problema tienes? A ver Que me están llamando Que me están llamando Que vamos a intentar Cumplir ese reto Venga venga Te dejamos un segunditos Pero antes Antes Está por aquí La presidenta Del gobierno de Navarra Usué Barcos Vamos a dejar La copa Porque no queda nada bien Bueno sí Yo creo que en fiestas toca ¿No? Toca Una copita siempre En consumo responsable Pero siempre Como no Pero como estamos trabajando Bueno imagino que la presidenta Ha querido estar Como siempre En la capital Rivera Acompañando a los tudelanos Y las tudelanas ¿No? Son fiestas grandes Yo diría que por descontado Y en primer lugar Tudelanas y tudelanos Y además este año Con un cohete especialmente hermoso En esa reivindicación Y la voz propia De las mujeres Y hacerlo además Yo diría que al conjunto De las navarras Y de los navarros Porque estas como otras Son fiestas esenciales De nuestro mapa festivo Y la verdad Yo tengo que decir siempre Que me maravilla Esa luz que siempre acompaña Casi siempre Prácticamente siempre Las fiestas de Santa Ana Tenía que estar Porque incluso durante El periodo lectivo Se suele comentar Que el gobierno No se acuerda De la Ribera ¿No? Pues aquí está Yo comprendo Que ahí hay sí Una crítica política Yo entiendo Que podía parecerlo Cuando este gobierno llegó Pero los datos Están ahí Y hablan De lo que hablan Los datos hablan De esos programas Piloto para la generación De empleo En la Ribera Los datos hablan De cómo la ciudad agroalimentaria Empieza a ser Y además Con un impulso decidido Y convencido Del gobierno de Navarra Uno de los hitos Y uno de los impulsores De motor Y movimiento económico En la Ribera Los datos hablan De cómo se está trabajando Y además De una manera Especialmente ambiciosa También En torno a la industria Agroalimentaria Los datos desmienten Críticas políticas Que yo comprendo A veces son legítimas Pero que desde luego No se corresponden En absoluto Con el trabajo real Con el trabajo serio De fundamento De un gobierno De una presidenta Que lo es De la Ribera Como la que más Y por descontado Del conjunto de Navarra Sin olvidar nunca Ni una de sus partes Como presidente del gobierno Imagino que toca Un verano complicado Que va a intentar Estar en aquellas localidades Que comiencen sus fiestas ¿No? En la medida de lo posible No es complicado No es complicado Es gratísimo Es efectivamente A veces una auténtica pena Que días como hoy Que nos toca Bueno pues la víspera En día Entre semana Y toca volver al despacho A trabajar un ratito Pero siempre queda tiempo Y además ha de ser así Para un poco de ocio Y de compartir Con Navarra ¿No? Y hoy por supuesto Con Tudela Y la capital de la Ribera Su día importante Ojalá podamos estar También en el día grande Pues muchas gracias A Usué Barcos Presidenta del gobierno De Navarra Por atender A Navarra Televisión Gracias Ha sido un verdadero placer Como siempre Muchas gracias Hasta luego Muy bien Paula Pues nos quedamos Con las palabras De la presidenta Del ejecutivo De nuestra comunidad Usué Barcos También hemos visto A la presidenta Del parlamento A Inoaz Narez Terminamos aquí Nuestra retransmisión Paula Fernández Despedimos Pero no sé Si vas a cumplir El reto o no Yo tengo aquí A Rafael Me está costando Me está costando Rafael No me has traído El sombrero Ah voy Voy Y el Clarín Sí sí Pero tiene que ser Muy rápidamente Vamos con ello Corriendo Lo intentamos Genial Has visto Carmelo Amaya Que yo lo voy a intentar Hasta el último momento Y sabemos Que lo vas a conseguir No no Lo va a conseguir Seguro Ha conseguido El pañuelo Va a conseguir Clarín Va a conseguir El gorro Se va a beber Una copita de champán La copa de champán Me va a robar a mí Algún calamar También Lo veo venir Que lo va a conseguir Bueno Venga Esperamos unos segunditos A ver si llega ese gorro Eso es Y mientras tanto Pues nos vamos despidiendo Que ha sido un placer Poder estar en la casa del reloj Disfrutando Disfrutando De este momento Tan importante Para todas las tudelanas Y para todos los tudelanos Que como decía Carmelo Es el acto Como más importante Para la gente joven Pues yo me siento joven Así que voy a celebrar Este primer día El gorro Carmelo Que también me lo tengo que poner Rafael Perdón Rafael Rafael Es que ya una se pone nerviosa Es que ya una se pone nerviosa El gorro ya está en su sitio Pues así nos despedimos Vamos a ver Yo creo que con el intento vale Yo creo que lo damos por válido Es muy difícil Rafael Lo damos por bueno Para el año que viene lo consigo Claro que sí Paula Fernández Sigue siendo soplando Muchísimas gracias Gracias Paula Gracias también a Rafael A nuestros compañeros también Ahí Sergio Orizmendi Nuestro compañero cámara Gracias Bueno cumplido el reto Pues ya está Nos quedamos con esa estampa bella Llena de diversión Además con un poco que practique El año que viene Lo va a conseguir doblemente Así es Carmelo Bueno ha sido un auténtico placer Carmelo Lafuente Miembro de la Peña La Teva Compartir estos minutos contigo Que disfrutes muchísimo de las fiestas El placer ha sido mío Y además gozar y tener el placer De poder llevarles toda esa información Toda esa fiesta A todos esos rincones que no pueden estar Y darles las gracias Y desear que la fiesta siga Vosotros vais a tener mucho trabajo Nos iremos viendo a lo largo de la semana Así es Bueno es un placer Sin duda alguna Tener la oportunidad de contar al mundo Lo que pasa en la capital Rivera Gracias por todo Seguiremos hablando de Tudela En la Muga Especial Fiestas de Santana Desde hoy Y hasta el viernes día 27 Gracias por su confianza Y hasta pronto Un Sain Grupo Vitalden Y Ayuntamiento de Tudela Les han ofrecido este espacio Tudela 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 Tudela